Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes Señores muchas cosas pasando a nivel deportivo Suscríbase activa la campana de notificaciones Si hombre activa la campana Para que Jairo Báez pueda Seguir con el huasacaqueo deportivo Según sale aquí Aaron Jones ni siquiera ha pensado En el próximo paso Después que los Yankees Fueran barridos Dice aquí Nueva York Cuando Aaron Jones hizo su último swing El domingo por la noche Un roletazo para el último out De la serie de campeonatos de la Liga Americana 2022 Comenzó la pregunta más importante De la temporada baja de los Yankees Volverá al presunto jugador más valioso De la Liga Americana Con el uniforme a raya el próximo año Después de que su nemesis de playoff Los astros de Houston Pusieran fin a la temporada de los Yankees Con una victoria de 6 a 5 Para completar una barrida de 4 juegos Aaron Jones y los compañeros de Jones Esperaba que su permanencia en el sur de Brown Llegará a una conclusión Simplemente una temporada increíble Dijo Aaron Ball Sobre la campaña 2022 de Jones En la que conectó 62 jorrones Para romper el récord De una temporada de Roger Maris En la Liga Americana Que se había mantenido durante 61 años Alguien a quien Ha conocido más a fondo Simplemente Admiro el respeto Y que con suerte Los veremos con el uniforme de raya Durante mucho tiempo Ni siquiera quiero pensar En la alternativa en este momento Estaría muy decepcionado Si no regresa Una gran sorpresa Si no regresa Dijo el jugador del cuadro DJ Lemieux Quien estuvo inactivo Toda la temporada Debido a una lesión en el pie derecho Pero nunca se sabe Siento que definitivamente Quiere estar aquí Pero cuando se convierte en un negocio Cambia mucho Sin duda Jones Será uno de los Grandes Si no el más grande Nombre disponible De la Agencia Libre Después de rechazar Un contrato de 7 años De los Yankees Que le habría pagado 213.5 millones Del 2023 al 29 En la hora previa Al día inaugurado El jardinero Todo estrella Pasó de tener El mejor año De su carrera En la que lideró El béisbol En casi todas Las categorías ofensivas Superó a la leyenda De los Yankees Como Bay Roo Y Roger Murray Para convertirse En el nuevo rey De los honrones De la liga americana Lo que lo convirtió En uno de los principales Candidatos Para ganar El premio Jugador más valioso Después de la barrida De los Astros Jones Dijo que No había pasado En su próxima Agencia Libre O si era su último Juego con uniforme De los Yankees Todo pasará Por mi agente Todavía no he pensado En el siguiente paso Dijo yo Pero como dije Tenemos tiempo Para resolverlo Cuando le preguntó Se había buscado El consejo De compañeros de equipo Giancarlo Estanto Que firmó Una extensión De 13 años Y 325 O Jerry Kohler Contrato de agencia libre Por 9 años Y 324 millones Sobre su próxima Incursión En la agencia libre Que oficialmente Comienza el día Después de la ser mundial Jones Se apresuró A señalar Que Stanto No era un agente libre Y firmó Una extensión Con los Miami Marlins En el 2014 Y especificó Que Kohler Tenía la mente Puesta En donde quería estar No obstante John Sonó Melancólico Cuando se tomó Un momento Para describir Su carrera De 6 años En un uniforme De raya Tener la oportunidad De vestir En un uniforme De raya Y jugar En el jardín derecho En los Yankees Stadio Es un honor Increíble Definitivamente No di por señalar Lo que en ningún momento Dijo Siempre Me revisaba Antes del juego Cuando decía Una pequeña nación Miraba alrededor Del estadio Y me pellizcaba Porque Hay pocas personas Que tienen la oportunidad De correr en este campo Y hacerlo eso Y jugar frente A los fanáticos Que Nos apoyaron Durante mis 6 años Aquí Fue un momento especial Me lamento Conmigo mismo Por no traerles Acaso el campeonato John Tuvo Un pequeño desliz Al abordar La brecha Entre los Yankees Y los Astros Quienes ganaron Un lugar En la serie mundial Por cuarta vez En las últimas 6 temporadas John Usó el término Nosotros Para referirnos A los Yankees Frente a su obstáculo De post temporada Después de haber Perdido Ante Houston Tres veces En las últimas 6 series De campeonato De la liga Nunca es divertido Pero creo que Definitivamente sucederá Cuando finalmente Lleguemos allí Y agregaremos esto Lo hará mucho más Dulce Luego de pasar Por momentos difíciles Como esto Eso es seguro Dijo Jones Y si bien Joe expresó Una vez más Su deseo De seguir vestido El uniforme De los Yankees Reiteró Su condición De agente libre He sido claro Al respecto Desde que usé El uniforme De rayas Por primera vez Pero no pedimos Ante entretenimiento De primavera Dijo Soy un agente libre Veremos que pasa Yo creo que ahí se va Por otra parte Los dominicanos Que estarán presentes En la serie Mundial En un inédito clásico De otoño Jan Segura Y Jeremy Peña Serán los principales Rostros Quisqueyanos El béisbol De grandes ligas Tendrá una pausa Que parecerá Demasiado largo Debido a la Descarga De emociones Vividas En las últimas semanas La serie mundial Inmince El 28 de octubre En el Munich Mike Park Hogar de los astros El equipo con Más presencia Quisqueyano Durante la temporada Los astros Y los Philadelphia Inician una batalla Que nunca se había dado En la historia De la grandes ligas Un enfrentamiento Que muchos podrán Considerar Disparejo Por la forma En que alcanzaron Sus respectivos Boletos Philadelphia Un equipo Que ha superado Todas las expectativas Y ha roto Millones de pronósticos Tendrá como figura A los dominicanos Jan Segura Y Serán Tony Domínguez Siendo uno de los equipos Con menor cantidad De jugadores Procedentes de este país Al inicio del playoff El intermediista De San Juan De la Maguana Va a tardar Dos cincuenta y siete Tres dieciséis Tres catorce Con cinco carreras Remorcadas Y un par de dobles En once partidos Con cuatro carreras Anotadas Dice aquí también Domínguez No permitió carreras Durante la serie De White Card Y la división Que posee efectividad De uno Diecisiete En siete puntos De dos entradas Lanzadas Con quince ponches El nativo de Esperanza Ha enfrentado Veintiséis batalladores Solo concediendo Tres imparables Siendo relevante En momentos apremiantes Los astros De Houston El equipo Con más victores Al finalizar La temporada regular De la liga americana El equipo Ha contado Con más dominicanos En su roster De post temporada Y además La figura del Caribe Ha sido clave No se puede hablar O escribir De la post temporada De los astros Sin mencionar A Jeremy Peña Batazos memorables Y un excelente Desempeño Hicieron al novato El quinto dominicano En ser escogido Como el jugador Más valioso De la serie De campeonatos Señores Hey Jeremy Peña Los astros Han tenido Un excelente desempeño De manera general Pero muy especialmente Su picheo Ha sido clave Para alcanzar Hasta el momento De los equipos Que participaron Durante la post temporada Solo que poseen Mejor efectividad 1.88 Solo superado Por los Tampa Ray Que ya dejaron De ser parte De los play-offs Hace rato Parte importante Del éxito Ha sido El cuerpo De lanzadores Dominicanos Con lo que cuenta El dirigente Dustin Boyd Que fue Hermes Valdez Rafael Montero Brian Abreu Christian Javier Y Héctor Nelis De manera oficial No se han anunciado Los roster Para la serie mundial Todavía Pero debido A lo ya Aparecido No esperará Que ninguno De los dominicanos Anteriores En el estado No aparezcan En dicha platilla La pasada temporada De los astros Fueron Con cuatro dominicanos A la serie mundial Y los bravos No llevaron A los dominicanos En su roster Señores Muchos dominicanos Presentes Vamos a ver Qué va a pasar Pero sí Pero sí Señores Hay Vuelto Señores Hay Vuelto En Lo que Es nada más Y nada menos Que la serie mundial Señores ¿Quién usted cree Que ganará esto? Los Philly O los astros Esto es Jairo Comenta Deportes Bye bye ¿M Impegá? ¿ lightů? ¿Qué oliva happen? ¿Qué oliva happen? ¿Qué oliva happen? ¿Qué oliva ? ¿Qué oliva Gracias.